¡Suscríbete al canal! ...por la línea recta de que toca algo a Neburia, ¿vale? Para, digamos, para orientarme dentro de la ciudad. También hay que decir que la ciudad es cortita, pequeña y... ...desorientarse ahí es muy difícil, ¿vale? Pero siempre puedes terminar en a saber dónde y dices... ...pues venga, la región del dios está detrás de la efigie de la diosa. Pues miras directamente a la efigie y... ...y ves la zona. No sé, es una forma de orientaros rápidamente, ¿vale? Para el dejo de la realidad que desea aterrizar... ...basta con apuntar el mismo con la manita y comprima con A, ¿vale? Pues ahora de momento solo tenemos dos zonas, así que... ...tampoco que tenemos mucho. Encima del volcán... ¡Uy, la garganta hoy me está dando guerra! ¡Na, na, 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 na... ...muy bien, amo, que lo llame. ¡Adelante! Por favor, Fai, gracias. Muy bien, amo, avisaré al robot telepáticamente. Sí, eh. Que el cabrón, si no llega a ser porque nos acompaña exactamente... ...una tía, no nos hace ni puñetero caso, pero bueno... Aquí está el claro ejemplo de que dos tetas tiran más que dos carretas. Es un dicho español. No sé si de más sitio. Yo qué sé, yo lo he oído muchas veces de mis abuelos, ¿vale? Mi Fai, querida, lamento la tardanza. Es esto, ¿no? Perfecto, yo me encargo de todo. Además está todo mazado el cabrón. Oye, amo verdoso, ¿por qué no te echas a un lado para que pueda pasar? Que tengo la espada, ¿eh? Que tengo la espada divina. Cuidado. Muy bien, me voy volando. Espero verte pronto, princesa. Preciosa, perdón. Preciosa. No sé, ha sido así un... Una cosa rara en la cabeza. Vamos, sugiero regresar al cielo de inmediato. Para llevar el rotor a su destino. Ok, pa' aquí. Gracias, Fai, por la obviedad. Gracias. Vamos allá. Levanto el mando que no quiero... Que no quiero... Hay movimientos rodantes que la cagamos. Bueno, simplemente nos caeríamos de culo y llegaríamos hasta el fondo. Ya ves tú, qué problema. Volver al cielo. Seguro que quieres volver al cielo. Yes. A ver, esto me encanta. Cada vez que llevamos algo con Servot, lo tenemos ahí detrás del... De Dodoy. No sé, a mí me gusta. O sea, son estas pequeñas cositas que uno disfruta, ¿vale? Como por ejemplo espachurrando a alguien desde una altura. Pequeñas cosas que hacen un juego bastante más atractivo. Y mira que la cosa... Tenemos dos veces que vemos así a Servot transportando algo, ¿vale? Bueno, no. Dos, no. Tres. Porque si contamos también la de la gema de gratitud. Y digamos que... Es poquito, ¿vale? Y encima la caga el cabrón, pero... Aunque sean tres momentos, pues está bien. Espera, no son tres. Son cuatro. Que también es la de la... La sopa para... Narisa. La ballena, esa mutante rara que está en el minuarrón. Aquí lo dejo. El rotor. ¡Pef! ¡Ay, cacho bruto! Si se les ofrece cualquier otra cosa, ya sabes dónde estoy. Porfai iría hasta el fin del mundo. Vale, adiós, campeón. Y aquí está el bisp. ¡Rayos, pero si era el robot de Gondo! ¡Qué sorpresa! Espera. No puede ser. Si este es el rotor del molino que se creía perdido bajo las nubes. Entonces los tatarabuelos de Gondo decían la verdad. No sé cómo lo habrá hecho, pero el caso es que ya tenemos la pieza para arreglar el molino. A ver. Esto por aquí. Esto por allá. ¡Pam, pam, pam! Mamá, martillazo limpio. Dí que sí, tío. Es que, en serio, ¿eh? Yo creo que es la mejor forma de reparar algo. ¡Uf! ¡Qué napia tiene el tío! Eh, listo. Otra vez como nuevo. Si quieres girar el molino entero, solo tienes que conseguir mover el rotor. Amor, 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 amorcito. Sí, es mi esposa. Ya se me había olvidado que tenía que arreglarla a la cena de casa. No debía haberse lo prometido. Siempre dando cosas que hacer a todo el mundo. Siempre está dando cosas que hacer a todo el mundo. Sí, es que aparte la nariz un poco me toca. Un poco me toca. Bueno, Nink. Nos vemos. Adiós, Elvis. Porque no tengo ni puta idea de su nombre. Así que lo voy a llamar ahora en adelante Elvis. Porque me apetece. Así que, bueno. Vamos a hacer girar el molino con la ánfora de viento. Y exactamente hay que hacer... Uy, no. Espera, que tampoco hay que mover tanto el mando. O sea, puedes hacer lo que te salga de los huevos. Que no se va a ir de quitar de lanzarle el viento. Pero hay que tener con un mero cuidado porque eso no se larga. Y, a ver, hay que hacerlo apuntar justamente al molino. No había que hacerlo justo, justo, justo. Pero... A ver, ahí. Uy, me parece... Sí, le he dado demasiada caña. Vale. Le hemos encajado a la primera perfectamente. ¡Wup! Ahí estamos. A lo modo profesional. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Desde luego, qué mierda de resistencia, hijos. Es que se va a freír espárragos en menos que canto un gallo. Na, 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 na. A ver, vamos a apuntar con el aire. Tiramos el aire. ¡Ay, señor! La verdad es que ahora que me fijo, si no tuviera la ánfora de viento, ¿cómo cojones giraría yo eso, tío? ¿Las soplidos? Yo creo que no. Bueno, si tengo fe, que lo carezco, ¿vale? Con un poquito de fe y... Como eso que decía, mucha fe y un poco de saliva, cualquier cosa entra. ¡Ay! Los abuelos, cuánta sabiduría sueltan. ¡No puede ser! ¿Dónde diante se habrá metido? Esto es para las gemas de gratitud de... Era salvar a la hermana de este tío para que te diese, además... ¡Una botella! O sea que esas gemas de gratitud he estado bastante bien, ¿vale? Sobre todo para el principio y tal. Pero, como ya lo dije en un principio, eso lo dejo para más adelante. A ver, vamos allá. A ver, ¿aquí qué había que hacer? Tocar la lira. Ahí está. Venga, Fai, cántame. Cántame como tú solo sabes. Para, para, pom, pom, para, para, pom, pom, para, 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 pom, pom. La verdad es que me pregunto cómo cojones hace para el limitar, tío. A ver... Ahí, sigue el ritmo bien. Por favor, Nelson, céntrate. Sigue el ritmo. Ahí. No sé yo. No sé yo. Me parece que dice eso. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué manera de cantar, en serio! No tiene ni poca fe de Fai. Esto... ¡Esto es playback! ¡Claramente! Es imposible que pueda cantar con la boca abierta. Bueno, puedes cantar así. Pero lo que pasa es que sonar bien no puede sonar, ¿vale? Aquí ahora entra el rayito de... ¡Luz! ¡Meu! Que aún me dijo uno... Que... ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado una nube por encima de... Del... Bueno, de Neburia. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? No quiero decir más. ¡Vamos! Importante indicios señalan que la dirección de salud se halla la clave para encontrar las tres llamas. Sugiero investigar la zona que hay al final del rayo de luz. ¡Al nube ron! ¿Cómo diría? ¡Ja, ja! ¡Al turrón! No, que no me quiero partir las piernas. Pues me voy a tirar lo más cerca posible y decir... Ya que puedo... Vamos a corretear un poco. ¡Ay, que llego! ¡Ay, que llego! ¡Ay, que no llego! ¡Ay! Que además, ¿cómo lo llamaba en un principio? ¡Cópula! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué cosas! Esas troleadas que te mete la cabeza. A ver... Ti-ti-ti-ti-ti-de-ti-te-te Ti-ti-de-ti-te-te-te-te-te Porque había la diferencia... Yo decía copula de copular y era cúpula, ¿vale? Cúpula de... Pues, cúpula. No sé, cúpula Si no sabéis que es una cúpula, pues mal vamos Lo que siempre odio es esta zona, tío Los putos Yo no sé por qué me iba a salir ventiladores Pero qué cojones, si son tornados Eso sí, vamos a volver a ver esta zona En oscuridad Eso sí, los bichos con los culos tremendos Van a seguir estando ahí Vamos, Dodo Pa' arriba, pa' arriba Que además ahora que lo recuerdo En la entrada de... Para ir a la isla de los cantares Que es la siguiente que tenemos que ir Había un puzzle Que menos mal Menos mal que lo tenía apuntado por ahí O si no me hubiera... También no me hubiera costado poco, ¿vale? Consultarlo en Nintendo Guías Por cierto, hacen unas guías cojonudas Te guías de puta madre con ellas, la verdad Eh... ¿Qué me he perdido? Bueno, que menos mal que lo apunté, ¿vale? Porque si no me hubiera pegado aquí un buen rato ¡Ups! Me he caído en todo... O sea, en el centro, chavales Es que mejor no podía haber apuntado, ¿eh? Ay, la congestión nasal que me ahoga Aviso para el amo Mi mamá ya contaba con datos sobre esta isla Se llama la isla de los cantares Y es el lugar en que la diosa es designado para el amo Pero la vía de acceso al edificio... Contiguo No está registrada en mi memoria De modo que recomiendo explorar los alrededores Sí, como que hay que mover un poquito bastante esto Así que a ver... Aquí me lo apunté Y a ver gente que he tenido problemas Que he apuntado una cosita mal Y la hemos cagado completamente A ver... Lo primero que hay que hacer tal cual una vez se llega Es darle vueltas siete veces Tal cual A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y siete... Ahí está A ver, ahora hay que darle a la derecha Además ha sido un dato tonto, ¿vale? Un dato tonto que me ha confundido completamente todo Pero bueno... Seis veces... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Eso sí, como no he calculado el tiempo Terminaré la parte cuando salga de la isla De los cantares, ¿vale? A ver... Arriba... Una vez... A ver... Vamos allá... Joder... Además es que hay que mover el mando de una manera más rara Bueno, el mando... El joystick, ¿vale? A ver... Una vez... Derecha... Ahí estamos... Y ahora hay que moverlo nueve veces Bueno, más que nueve veces Hay que moverlo hasta que encaje el puente Así que... Tal cual... Vamos allá... A ver... Ahí encaja... ¡Aleluya! ¿No ves la cara que se me ha quedado una vez? He hecho tal cual en la lista Y no me ha salido Me he quedado en plan... ¿Eh? Pero yo ponía... He apuntado aquí... Centro... Siete veces Y claro... Al poner centro... Creía que había que darle... A la piedrecita de arriba No me preguntéis el por qué La verdad... La verdad que no me preguntéis el por qué Pero bueno... Vamos allá... Vamos a darle con el rayo celestial a esta cacharra Acordaros que ahora tocan las... Ipnias ¡Ah! Que las odio con toda mi alma Bueno, la de Farone no La de Farone es bastante sencillita, la verdad Pero la de Eldin... ¡Oh! Tiene unos puntos que es que como te confundas... La cagas Le fije que parece una marioneta ¡Oh! Hombre, yo me quedaría más alucinado ¡Yi! Ya está, Fai Venga Nos va a cantar... Bueno, va a sufear un poco Yo que al menos recuerdo algo Tengo información importante para el Apolik Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial Un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria A continuación procede a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo ¡Oh! ¡Qué mal! A sufear un rato Tú que busca las llamas sagradas Escucha bien las palabras de... Esta que te guía desde tiempo inmemorial ¡Yiu! Existen tres llamas sagradas Para encontrarlas... Antes debes hallar las tres... Reliquias divinas Sin embargo, para obtener cada una de ellas Deberás primero someterte a un juicio del espíritu ¡Yiu! Ese brinco que da Y aquí es cuando mente la tentación de dejarla ahí dando vueltas Hasta que se marees Bote Yo que sé ¡Eh! Hasta que se muera No, menos eso no La quiero de todo el pica de... Con el poder de las reliquias divinas Lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas Joven Escucha pues el cantico que abre el umbral del principio... Del primer juicio Que te aguarda en el bosque de Farone No, 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 no Que es el único que merece la pena Es potable Zumable Como lo queráis decir ¡Niou! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Yo quiero un dodo de color negro Cada vez que veo esta... Esta escena me recuerda siempre lo mismo Joder Con diferencia de colores de dodo Ahí está Valor de Farone Farore Este es el título del cantico que ha de guiar a mi amo ¡Has aprendido la estrofa Valor de Farone! ¡Bien! ¡Hurra! La verdad es que me alegraría si no fuera porque tengo que hacer las signias Pero bueno Procedo a informar al amo Para obtener la llamada sagrada Es necesario conseguir antes las reliquias divinas Que se obtienen tras someterse a cada juicio del espíritu He registrado en mi memoria la nueva estrofa Valor de Farore Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio Sugiero que nos dirijamos lo antes posible al bosque de Farore Farone Ahora sí, ahora Farone Antes era Farore y ahora Farone Cabrones Sí, sin más Cabrones Y a ver Es que mirando un poco el tiempo Se va a hacer un poco larga Pero es que vamos a ir a... Al menos vamos a ir a la región ¿No? ¿Qué más da? Más que nada porque no se haga tampoco corta la parte Porque me... Me apetece hacerla un poco larga Ya que me pedís tantos que la haga más larga No sé 20 minutitos al día yo creo que está más que bien Ya que para vosotros son 20 minutos Para mí son 2 horas, ¿vale? Ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Ay, pero bueno, da igual Vamos allá Eso sí Que los dodos, bueno, que los pelícaros tengan cola de lobo No sé si os fijáis así Parece que tiene una cola de lobo, ¿verdad? Un poco raro, la verdad Eso sí, como podéis ver Me he machacado dos corazones En una de las caídas Porque para... Para que no lo sepa Para resetear el puble Puzble, perdón Básicamente hay que... Llamar al dodo Bueno, te tiras por el acantilado Bueno, acantilado Por el borde, ¿vale? Llamas al dodo Y vuelves a llegar a la isla Y se resetea al... Como estaba en un inicio, ¿vale? Por si a alguno se le escapa el dedo Difícil, ¿vale? Porque va un poco duro la cosa Pero puede que se os escape el dedo Tornados everywhere Tornados everywhere Que, por cierto, yo los utilizaba en un principio para... Para coger altura Putos tornados, tío En serio Encima es que te... ¡Hostia! Es que encima te atraen, ¿vale? Porque se nota Es que el pájaro se desvía un poco Pero bueno Na, 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 na Hay un pájaro por ahí arriba Pero... No sé yo qué será ¿Qué rupias tendrá? Eh... Tampoco me voy a poner a... A cazarlo, ¿vale? Es que se me da fatal Otra cosa no Pero controlar a dodo se me da... ¡Uh! De maravilla Ja, ja, ja Vamos allá ¡Niao! ¡Niao! ¡Pichan! Joder Me encanta hacer el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese ataque? Bueno Llamémoslo Ataque X Lo que me apetece Ya que soy tan malo con los nombres Normalmente si le pongo motes a las cosas Luego se me... Me acuerdo siempre Pero claro Si no le pongo un mote a esa mierda Pues se me olvida Y a ver Eh... Interior del bosque Alto del mirador El alto del mirador Es justamente donde está El primer umbral ¿Creeis que me ibas para churrar, verdad? Pues no Amolín He detectado la presencia Del umbral del juicio En esta zona Sugiero Emplear el rastreador Para localizar su umbral Su ubicación exacta Y usar la estrofa Valor de Farore Para abrir el camino a seguir Gracias Capitán Obvious Capitán Obvious Al rescate Capitán Obvious Eso sí El bosque se me ha llenado de trolls Sí Se me ha llenado de trolls Encima Estos cabrones De color azul Le clava toda la pada Ja, ja, ja Y bueno Ahí está el umbral Pero como no sé el tiempo ¿Vale? Como me he pegado ahí Un rato Pimpa 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 Con el puñetero Puble No sé yo Cuanto va a durar esta parte Pero Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Y lo digo en serio Gracias por seguirme Adiós Pimpa